Por su parte, la policía de Tuluá también logró la captura de una persona por hurto agravado. Una persona que está solicitada por el delito de hurto agravado. Esta persona fue requerida por unidades del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes. Mediante solicitud antecedentes encontramos este requerimiento y efectivamente esta persona venía huyendo de la justicia. Gracias al trabajo que se está realizando en coordinación con la fiscalía, pues vamos a colocar a otro bandido bajo las rejas y lógicamente es una persona menos o un delincuente menos que tenemos en las calles de Tuluá. ¿Qué se puede decir de esa persona? ¿Era del municipio o era huyendo de otro lugar? Bueno, es un caso que está en desarrollo. Estamos verificando todos los antecedentes, cuándo sucedieron los hechos. Más adelante pues daré detalles de esta importante captura, pero decirle que por lo menos se puede ver el resultado que la Policía Nacional permanentemente está dando día a día en consolidar la seguridad ciudadana en el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!